La semana pasada se actualizó el valor de la unidad fija, que es el criterio que se sigue en las faltas viales. Actualmente el valor es de 159 pesos con 50. Y también hay que tener en cuenta que más allá de la actualización de las multas, entró en vigencia a partir del mes de octubre y de noviembre, para mi juzgado que entra de turno, el régimen del escorim. O sea que en una alcoholemia, por ejemplo, con más de un gramo de alcohol por litro de sangre, corresponde a una pena de 159.500 pesos, más la posible inhabilitación de hasta dos años y la quita de puntos de hasta 20 puntos de la licencia de conducir. ¿Recordamos que el escorim tiene 60 puntos? 20 puntos. O sea, directamente dejaría de circular a una persona con más de un gramo. Sí, igualmente la persona que sufra la quita de puntos deberá aprobar, digamos, el examen establecido desde la agencia a los fines de poder recuperarlo y renovar su licencia de conducir. ¿Ustedes están teniendo muchos casos de gente que conduce en estado de debilidad con esta unidad de gramo? Sí, es permanente. Los controles también de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia son permanentes, lo que permite detectar y prevenir situaciones por ahí irremediables en cada operativo que organiza especialmente los fines de semana. Gracias. Gracias por ver el video.